La lengua de señas es la forma más adecuada para difundir la información sobre el COVID-19 a las personas sordas, puesto que la mayoría de ellas ahora dominan la lengua de señas nacional, por lo cual todo lo relacionado con el COVID-19 debe ser canalizado a través de esta, para que la comunidad sorda pueda obtener dicha información de la manera más clara y entendible posible, permitiéndole un acceso más efectivo a la comunidad sobre el COVID-19 en su lengua de señas nacional. El suministro de información en lengua de señas concerniente al COVID-19 debe ser realizado primordialmente por personas sordas que interioricen la temática y dominen la lengua de señas nacional, haciendo una traducción más efectiva y clara para su comunidad, teniendo en cuenta que durante la pandemia y con la interacción diaria de la comunidad, se dio paso a que aparecieran nuevos vocabularios, por ejemplo COVID-19, a la cual se le asignó esta seña, al igual que la seña de tapabocas, estornudo y muchas otras de uso frecuente en este contexto. De allí radica la importancia del papel, tanto de los expertos en lingüística de la lengua de señas, como de instructores de la misma, para identificar y documentar las señas, así como para utilizarlas de manera uniforme dentro de la comunidad sorda. Un dato importante sobre personas sordas es que pueden acceder a información en la lengua de señas de forma visual, por eso las ilustraciones y apoyos gráficos agregan más valor y potencia en su capacidad para comprender el mensaje, y así, en vez de una frase escrita que no puedan reconocer fácilmente sobre el contenido y la programación del COVID-19, pueden usarse ilustraciones que muestren situaciones del uso indebido de apretones de mano, estornudos, entre otros, permitiendo que el mensaje sea más claro y entendible para las personas sordas. Dentro de la población sorda existe diversidad, sordos señantes, no señantes, sordos alfabetizados y no alfabetizados, otros que comprenden texto, como también hay personas sordas residentes en áreas rurales alejadas, donde no tienen acceso a la tecnología. La internet es, en estos casos, donde pueden utilizarse materiales impresos, diseñados de tal manera que proporcionen fotografías o textos de fácil comprensión para toda la población.